A ver, vamos, vamos Bueno amigos, estamos en Gran Canaria de Isla Y estoy yendo a una salida de pesca de Marlin No sé con qué me voy a encontrar, así que estoy un poco ansioso No conozco los compañeros, no conozco el capitán Así que veremos qué es lo que depara el destino hoy, para el día de hoy Nada, esperemos que les pueda mostrar un buen material Que se pueda pescar algo y que lo pasemos bien, sobre todo Buenas Son las 8 y cuarto de la mañana Así que en media hora ya vamos a estar subiendo al bote No sé qué tan simple será Tengo entendido que es difícil pescar uno de estos animales Así que vamos a ver qué toca Yo no soy experto para nada en la pesca de mar Porque me gusta más el río y el agua dulce Pero bueno, vamos a ver qué pasa Acompáñenme y suscríbanse al canal también Que si vienen cosas lindas Bueno, estos son los muchachos Este del medio es el mío Los pares y somos varios los que salimos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuántos pescamos hoy? Vamos a comer un par de marlins hoy Vamos Vamos Me recuerden, me dijeron que tienen la suerte, no sé Hasta allá vos, por lo que sea ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, aquí está el amigo peleando bueno, a ver si lo podemos ver. Lo vi castar en el superdícit, fue una locura. Justo no estaba filmando, empecé a filmar al ratito, pero fue una locura cómo cayó el señor. ¡Gracias! ¿Estás tirado, mi amigo? ¿Estás tirado? ¿Estás tirado? ¿Estás tirado? ¡No se tirado! ¡No se tirado! ¡No se tirado! ¡Vamos a tirar elujejo! ¡Vamos! ¿C Beim hacen? ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias a todos por la helada. Fue fantástico. Buen trabajo. Muy bien. Dime a estos chicos 3 bebidas. Bueno, ahí está. Bueno, acá estamos tirando de vuelta. Creo que el negocio ya está hecho igual. No habíamos visto nada de actividad. No habíamos visto ninguno subir. Y justo estaba mirando. Y cuando agarró y se dañó le fue una locura. Así que, bueno, por suerte hay material que no importa. No habíamos visto nada. No habíamos visto nada. ¡Adiós! 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 Bueno, ¿qué tal? Uno, parecía que estaba difícil pero apareció el Blue Marlin, bueno qué suerte que lo pudimos ver, ¿eh? ¿Salió? Bueno, acá en Costa de Vuelta, lindo día. Una experiencia distinta y se disfrutó. Así que no me tocó a mí, pero le tocó a un compañero y le pudimos ver que es importante. Espero que les haya gustado y suscríase que se vienen cosas lindas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!